El Wall Street también perderá la guerra. ¿Cómo es que el avance de los rusos va camino a destrozar un jugoso negocio que los lobbies estadounidenses venían sosteniendo bajo las sombras? Un reconocido analista en declaraciones para HispanTV ha explicado los pormenores. En Nueva York están mordiéndose las uñas. Rusia va camino a concluir la guerra en los próximos meses. ¿Por qué la mega ofensiva que alista el ejército ruso significará un golpe en la billetera de los magnates gringos? ¿Hará algo la OTAN para impedirlo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cuando Rusia gane la guerra, Wall Street será el primero en llorar. Esta proclama resonaba en las calles de Kiev y otras ciudades ucranianas, marcadas por las cicatrices de un conflicto que, según los expertos, ya debería haber concluido. Sin embargo, son los magnates de Estados Unidos quienes parecen estar más interesados en su prolongación. José Antonio Alcaide, un reconocido analista político, declaraba en una entrevista con HispanTV, La guerra en Ucrania debería haber terminado hace más de un año, porque Ucrania ya la ha perdido y solo se mantiene artificialmente. Según él, los hilos de esta prolongación se mueven por los intereses económicos de poderosos grupos de influencia en Estados Unidos y Europa, quienes se benefician del continuo derramamiento de sangre. Diariamente, el gobierno ucraniano invierte alrededor de 100 millones de dólares en su conflicto con Rusia. Esta astronómica cifra refleja el enorme coste humano y material de la guerra, además de evidenciar el flujo constante de capital en engordar las cuentas de los lobbies en Wall Street. Alcaide apunta que, para estos grupos y para los líderes de la OTAN, la destrucción de toda Europa, o incluso el mundo entero, es secundaria ante sus intereses particulares. No obstante, Vladimir Putin tiene otros planes, tema que Alcaide prometió abordar más adelante. Desde que Rusia comenzó su operación militar especial en Ucrania en 2022, los países de la OTAN han canalizado miles de millones de dólares en armas y municiones hacia Kiev. También han proporcionado entrenamiento intensivo a las fuerzas ucranianas, en un esfuerzo que, según Rusia, solo sirve para prolongar la agonía del conflicto. Estas acusaciones vibran en un escenario internacional cada vez más polarizado, donde la narrativa de la guerra se manipula según los intereses de los más poderosos. El avance de las fuerzas rusas en suelo ucraniano se interpreta no solo como una demostración de poder militar, sino también como un desafío a la hegemonía financiera que grupos de interés en Wall Street han forjado a través del conflicto. Cuando Rusia concluya su ofensiva, no solo se redibujará el mapa geopolítico de Europa del Este, sino que también se revelará la vulnerabilidad de una economía que depende de la guerra, comentaba Alcaide en la entrevista. Mientras tanto, la gente común en Ucrania y alrededor del mundo observa con desesperanza cómo la guerra desplaza familias, destruye hogares y arrasa con futuros prometedores. Todo bajo la sombra de un conflicto que se ha transformado en un negocio lucrativo para unos pocos. La promesa de una rápida resolución del conflicto se diluye con cada nuevo reporte de combates y cada anuncio de remesas adicionales de armamento al frente. Según Alcaide, los líderes de la OTAN parecen estar felices y contentos con la continuación de la guerra, una postura que choca drásticamente con la miseria y el desplazamiento que sufren millones de personas. La guerra ha demostrado ser no solo un desastre humanitario, sino también un espejismo de democracia donde las decisiones de unos pocos se presentan como esfuerzos por la libertad y la seguridad colectivas. A medida que pasan los días, el peso de la guerra se vuelve cada vez más insostenible para Ucrania y la presión internacional se intensifica sobre los hombros de quienes detentan el poder, tanto en Kiev como en Washington. Las voces que claman por el fin del conflicto se multiplican, emanando tanto de la ciudadanía como de los sectores políticos que ven más allá de los beneficios económicos inmediatos. Y Rusia, con un plan bien trazado, no deja de avanzar como lo evidencian los reportes que llegan desde Europa del Este. Con la oscuridad todavía cubriendo el horizonte, el estruendo de los misiles tipo Grad, rompiendo la calma en la región de Kharkov, marcó el comienzo de una nueva etapa en la guerra de Ucrania. Rusia había lanzado una ofensiva significativa, una jugada audaz que no solo reflejaba una estrategia militar, sino también una declaración geopolítica que desafiaba directamente los intereses de Wall Street en el conflicto prolongado. La elección de Kharkov como blanco no fue aleatoria. Esta región, que había visto la retirada de las fuerzas rusas en otoño de 2022, se convirtió una vez más en el foco de una intensa lucha. Las tropas, identificadas por la letra Z, un símbolo que se ha convertido en un estandarte de las fuerzas rusas, cruzaron la frontera en varios puntos como Estrelecha, Krasne, Pilna y Borysivka. Los informes sobre el éxito de estas incursiones eran contradictorios, con medios ucranianos reportando rechazos y fuentes rusas proclamando la captura de estas aldeas. El asalto comenzó con un bombardeo concentrado, seguido de una rápida incursión de infantería, aunque con apoyo limitado de vehículos blindados. Las fuerzas ucranianas, anticipando este movimiento, lograron contener inicialmente la invasión, restringiendo la penetración rusa a no más de tres kilómetros en la mayoría de los sectores. Sin embargo, en Bobchansk, los combates seguían en curso y la evacuación de civiles se había vuelto necesaria. Esta operación de Rusia, aunque presentada como un simple ataque de reconocimiento en una zona de 65 kilómetros de largo, sugería ser el preludio de algo mucho mayor. Los analistas ucranianos, observando la acumulación de más de 40.000 soldados rusos al otro lado de la frontera, percibían esto como el primer paso hacia una ofensiva más amplia y potencialmente más devastadora hacia el sur. El comandante de la unidad Kraken de Ucrania, Konstantin Nemichev, recalibró sus estimaciones a 50.000 efectivos, subrayando la gravedad de la amenaza. Aunque la escaramuza inicial no había movilizado toda esta fuerza, quedaba claro que las intenciones de Rusia trascendían simples maniobras tácticas. Según fuentes de inteligencia, Vladimir Putin había establecido el año anterior un nuevo cuerpo de ejército específicamente para operaciones en esta zona, contemplando opciones como la creación de una zona de amortiguación para protegerse de infiltraciones del ejército libre de Rusia, un colectivo de voluntarios anti-Putin que luchaba al lado de Ucrania. Mientras tanto, en Wall Street, la posibilidad de un avance ruso significativo y un posible desenlace rápido del conflicto comenzaba a generar inquietud. La guerra hasta ahora, fuente de lucrativos contratos de armas y excusas para maniobras financieras especulativas, parecía acercarse a un punto crítico. Los analistas financieros, que habían florecido con la incertidumbre y la volatilidad, se enfrentaban ahora a la posibilidad de una estabilidad renovada en la región, una situación que podría disminuir rápidamente las ganancias acumuladas durante el conflicto. La estrategia rusa en Kharkov, aunque se presentaba como un movimiento militar, también tenía repercusiones en la economía global, amenazando con desestabilizar los engranajes financieros lubricados por el prolongado sufrimiento de una nación. Conforme las fuerzas rusas consolidaban sus posiciones y preparaban el terreno para avances adicionales, el estruendo de sus cañones resonaba no solo a través de los campos de Ucrania, sino también en los corredores del poder económico de Nueva York, presagiando un cambio temido por muchos, pero anhelado por otros que estaban agotados de la guerra. ¿Podrá la OTAN revertir este revés? ¿Hasta cuándo prolongarán el conflicto? Dmitry Medvedev envió una advertencia clara al Congreso de los Estados Unidos. Si el conflicto se extiende, Rusia buscará venganza, y ésta podría alcanzar incluso al otro lado del Atlántico. No se podrán esconder ni en el Capitolio, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad y exmandatario ruso en un mensaje que ponía en duda a los promotores del conflicto. ¿Merece la pena engordar los bolsillos con un misil que podría apuntar hacia ellos? El tiempo lo decidirá. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande